Gente, ¿qué tal? Bienvenidos a otro Start y Juega. Hoy día sí voy a jugar un juego que me han pedido. No voy a jugar la versión de Super, no voy a jugar... Voy a jugar la original, la versión de Arcade. A ver si mañana... Ya, bueno. Clásico, es un juegazo. Capcom nunca decepciona. Fue uno de los primeros juegos de Capcom también. No, bueno, no primeros, pero... Fue uno de los primeros Super Hits de Capcom en Arcade, creo. ¿No ves? ¿Qué caño es este Final Fight? Casi 90's, ¿no? Y recién piso el audio. Al estandar, mando el teléfono al alcalde, pego. Quejar el alcalde... De... De Santadilla, ¿no? Lo querían revocar... Y se llevan a su hija, ¿no? Bueno, vamos a ver la historia, pego. Antes de meter fichita... Esta es la de Arcade original, ¿no? Ahí está, huevón, el malo. Mira, se le van a chifar a su hija. ¿Cómo que no hay violencia en los videojuegos? Si hay... Capcom presenta... Que gays. Ah, era su flaca. Final Fight, vamos a meter la ficha. Ya vamos a poner One Up. Y vamos a empezar a jugar con... En orden, ya. Primero Gui, o Guy. Luego Cody. Y luego Hagar, o Hagar de frente. Gui, a mí me gusta más Guy. Que no sale en la versión Super Nintendo. No. Habla. Cuidado que hay con sus trencitas. Es un juegazo. Vas avanzando... Y pegas como macho y saltas. No hay más controles, huevón. Vas a parar, huevón. Toma, huevón. ¿Cómo salen, no? Todos elegantes. Guachiturros, pirañas de jet... Toma, huevón. Patadilla. ¿Puedo romper la cabina de Movistar? ¿Puedo romper un ratito? Está bien, espérate. Ya, ahora sí. Muevo. Listo. Tengo platita. Pum. No puedo correr, ¿no? Todos están... Caminan despacito, ¿no? Eres el barrio y mi pato el chino, igualito. Con el bote de basura, igualito. Ahí por Breña vive el chino. ¿Por qué avanzo? Si tengo que matar a esto, bueno, está bien. Bueno, avanzo. Tengo comidita, comidita. Todavía no me pegan todavía, qué bacán. Aquí el truco es cuando vas pegando, pones atrás para luego... A los que están atrás tuyo, le tires encima al malo, ¿no? Cuidado con... El buen whisky, whiskacho, whisky, p. Más pa' abajo. Vamos al metropolitano. Ah, no. Todavía no. Todavía no llego a mi boca. Ahí está el tubazo. Toma tubazo. Qué violentos eran los juegos de esa época, don. Y así crecimos nosotros. Uy, el gordo. Puta, me cayó el gordo. Toma, güey. Encima dos gordos. A tu vaso, al gordo. Toma tu vaso. Ahí está. Toma, güey. Toma, güey. Y así como rompe puertas. Salimos del otro lado. Está la llantería. Un jamón entre las llantas. Súper saludable. Mira, los muchachos están sentados. Están pasando el rato los muchachos. ¿Por qué no hacemos el Final Fight versión peruana ahí en los barracones, en la parada, no? Tiene la pinta. Limba es Metro City. Uy, no se puede pegar. Ah, güey. Ya, listo. Uy, salió el malo. ¿Damn? ¿Cómo se llama? ¡Damn no! ¡Ay, qué maldito! A mí me voy a hacer reír. Listo. Uh, toma, güey. Con sus trencitas, ¿no? Uy, güey. Tamales. Toma. Uh, uh, uh. Ya va a su mancha. Oh, muchachos. ¡Madre! Mira, a pesar no vale. ¡Pum! Acá va el cuchillito. ¡Pues deja de bajar mi cuchillito! Listo. Venga, venga. No lo le di. ¡Las flacas! Que no eran flacas, eran travestis. Sí, no, de verdad. Uy, salían los rojos. ¡Ah, su madre! ¡Aguanta! ¡Hay mucha gente! ¡No! Uy, le cayó la pared. Un palo. Uy, me van a matar. Me mataron. Vamos a hacer otra fichita. De nuevo con güey. Justo nos quedamos. Uy, voy a gastar harta ficha porque acá no es como en los insop que puedo meter ficha y se queda la vida. O me dan nueva vida. No, acá no es así. Ya. Voy a gastar poquito. Nivel 1, vamos ahora sí a Metropolitano. Ahí está. No me pagaron mi tarjeta. No, no, no. Ahí está Poison. La más popular de todos los travestis del anime, del videojuego. Poison, eh, mira. Voy a pegarle para que vean que es Poison. ¿Ves, Poison salió? Camales. ¿O me dieron una vida más? Ah, no, gané vida, ¿no? Se pone fea la cosa. Toma. Supuestamente cuando Capcom Japón hizo el juego y puso a estas chicas y Capcom Estados Unidos le dijo. Oh, no puedes poner chicas, pero ¿cómo le va a pegar? El pata le va a pegar a ellas, ¿no? Y Capcom Japón dijo. No, no son chicas. Y ahí nació el rumor de que no son chicas, son del otro bando. Igual están por ahí, ¿eh? Ah, ese patea, patea latas. Espadilla. Uy, salió And... Hugo, Hugo. Ah, Andorre, Andorre. Basado, obviamente, en Andorre de Giant, los que conocen de la WWE. ¡Males! Oye, no se... No dan bullying, pe... Puta, no seas pendejo, pe. Toma, toma, toma. No me dejan agarrar nada. Salga. La más así. Listo. Ven, ven, ven. Agarro la espada y me la botan, ¿no? Ahí está el metropolitano. Sube, sube, amigo. Está a las 73, ¿no? ¿Cómo te digas, Zoe? Este pasa todos los días en las 73, ¿eh? Sale Guy y pelea con los malos. Cuando hago este poder, me quitan energía, pero bueno. Me mataron de nuevo. Última vez con Guy. Y ya después jugamos con... Con Hagar. Uy, perdón. Puse otra tecla. Manteneros adelante, ¿no? No hay gente atrás del cuchillo. Jesús. Amia con rodillera, no sabía. ¿No se puede agachar, has visto? No. Listo. ¿Primero es Final Fight o primero es Street Fighter? Eso sí, no estoy seguro, ¿ah? Creo que primero es Street Fighter 1 y ya después este viene Final Fight y después Street Fighter 2, ¿no es cierto? Algo así es. Porque a los universos de Final Fight con Street Fighter se los han juntado. Guy sale en Street Fighter 0. Rolento. Uy, puta madre. Espera. Ok. Este juego me lo pidió mi pata Jimbo, complaciendo. No era un buen juego, tenía que jugarlo tarde o temprano. Tomares. Hace la técnica en todos los juegos tipo Final Fight, la técnica es saltar. Tomales. Saltar y patadita. Claro que ese no sale, ¿no? Mares. Puta otra vez. Ahora si vamos a escoger a Agar. Qué mal estoy jugando, ¿ah? Lo admito. Agar. My Agar. A mí me vas a... Contigo, conmigo no te metas. Soquete más lento. Uy. A los huevos le cayó, ¿ah? Uh. 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 Listo. Vámonos. Chiso. Listo. Y a otro lo mato. ¿Cómo se ve el jefe, o? Ya voy dos días en este nivel. Esquina baja. No están sentados los muchachos. Pasaje, pasaje. No tengo. No tengo. Ahí está la planchita. Ahí está el molinillo. No tengo. No tengo. Pues si lo haces, puedo jugar con dos personajes acá, también podré, ¿no? No mares. ¡Pratéate! Dejo la comida ahí cuando me tiene energía agarro. ¡Qué violento este juego, por Dios mío! ¿Por qué le pegaste a tu hermanito? Porque lo vio en Final Five. ¡Pratéate! ¡Así nunca la van a matar! ¿Qué es su suchi suchi? ¿Verdad? ¡El Gado! ¡Esos nombres que tenían! Ahí voy a meter el momento ficha.